Vamos a checar si ese guía está en centro o no. Esto está suelto. Son buenas noticias, porque si esto lo abrieron ya, puede ser que lo habían sacado el hielo y lo habían puesto fuera del centro. Sí, se está centralizado. No está perfecto, pero no creo que está lo suficientemente... O sea, un diente se va a irle mal. Es el problema que yo creo. Estamos ahí. Ahí está en el mismo medio, mismo medio, mismo medio, pero ahí no cae. Ahí no hay diente. Ahí está en el otro punto. Hay movimiento aquí. Ahí está centralizado, en el mismo medio de los dos puntos. Pero vamos a ponerlo en este. A ver. No estamos bien. Hay un fallo allá abajo, en el 1500, hace un brrrr. Ahí estoy derecho, me estoy yendo para la izquierda. Ahí está, ahí está. Estos son los que me pones donde estaba. No voy a ponerlo, donde estaba. y porque para este lado la tenemos vamos al centro ok, tenemos una vuelta y un poquito más para un lado y para otro lado tenemos una vuelta y ese poquito más llegaría aquí pero aquí sigue bastante más solo he girado más para este lado que para el otro no, ahí está eh, what? yo creo que dimos el issue ahí ok, so acabo de levantar el carro, saco las gomas lo primero que iba a verificar era los terminales porque si el hack and pinion no está centralizado ¿qué va a pasar para que la coma esté derecha? un terminal va a estar bien medido el otro va a estar bien para afuera ¿entienden? porque si las comas quedan así y yo necesito que hagan esto ¿verdad? este terminal de acá lo voy a estar metiendo este terminal de acá lo voy a estar sacando o AGB este, porque yo estoy pensando que el hack and pinion está fuera de centro porque el guía para el lado derecho me da una vuelta y un poquito pero un poquito más pero para el lado izquierdo me da casi una vuelta y media eso me hace pensar que el hack and pinion lo habían bregado y lo habían sacado de centro entonces le explico esto al cliente y él me dice efectivamente cuando compré el carro le pusieron el hack and pinion nuevo ¡paps! ahí confirmado saco las gomas verifico este terminal de acá no veo ni la josca está casi fulleteado metido para adentro y entonces verifico si es el terminal de acá y está bien para afuera mira para allá toda la josca que tiene para afuera a ver slow como que eso también confirma que estamos fuera de centro pues debería estar más o menos similar debería estar más o menos no necesariamente va a tener las mismas puertas aquí y allá pero similar no a uno metido hasta home y el otro se ha cagado casi full porque ahora mismo yo veo que como que lo que parece una marquita en la pisa azul de abajo con el muñequito está alineado arriba con la caña más o menos como yo lo hago pero puede ser que esté completamente una vuelta fuera una vuelta fuera y tenemos ese problema es posible cuando esté centralizado yo entiendo que si estamos esto del exceso que tiene para el otro lado donde debemos estar con el guía girado es más o menos ahí para ambos lados demasiado puede ser por aquí más o menos pero algo así entiendo yo que es lo que debemos estar maxiado ¿Ves? este gano le decía que esta pieza se podía salir para arriba y entonces ya como que baja ya que lo centraliza y esa pieza se mueve ¿Ves? como dije que se iba a mover para este lado una vuelta pero una vuelta ya tengo el suelo en la cara ahora ya lo he cogido el puto acoso este ha hecho una vuelta demasiado una vuelta es demasiado aquí está virado también ahí literalmente no vamos a poder girar para acá ni media vuelta no así una vuelta es tú eso básicamente la pieza azul es para ponerla donde uno quiera ya después que lo tiene donde lo quiera lo que me extraño es que no hay una fucking marca de ahí de cuál es el fucking medio básicamente estamos hablando de trail en el ahí ahí me parece más plástico no estamos dando ni una vuelta ya nosotros que sigamos para otro lado no un poco menos que mierda lo que hay que hacer para esta mierda vamos a ver ahí nosotre 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 lo que hay que hacer es es no es es Me cago en ti, eh, mi zona Estamos en medio Una Mira, literalmente una vuelta damos ahí exacta Bueno, para otro lado vamos a estar dando más de una Una No, estamos demasiado Estamos llegando, estamos llegando Estamos llegando poco a poco Yo creo que estamos Ahí Estamos aquí Centro Una vuelta Y ahí quedamos Una vuelta Y quedamos Un poquito más de Un poquito más de 90 Estamos en medio Otra vez Medio Una vuelta No Estamos casi Pero tiene que llegar O sea, en otra parte de la parada estamos aquí Aquí nos estamos yendo Literalmente 90 grados exactamente Y para otro lado Nos estamos quedando Ya, lo casi 90 Es un toquecito lo que no queda Vamos a ponerle Vamos a poner la pieza esta azul Donde lo tengo puesto aquí Vamos a darle Ahí se me fue Demasiado Vamos a verla ahí Una Estamos ahí Estamos ahí casi 90 Estamos exactamente igual que ahorita No sé Estamos exactamente igual que ahorita No sé Yo creo que Yo creo que estamos Me atrevo a decir que estamos Me atrevo a decir que estamos Me atrevo a decir que estamos Ahí Está duro Está durito Esto no hay No tenéis problemas Está rica No tiene problemas con los puertos De fijar Aquí tenemos Nada, como fijáis Yo he pagado el pirito de base No te voy a llevar por la línea chinita Porque está fuera de centro Deja de llevar por el medio de guía Vamos a verla aquí La destina para el lado también Estoy sacando el cobre de válvula del banco 2 Porque me huele Está ligando por ahí Yo no lo había visto la travesí Mira que me ve Pero Me metí con la camarita Y de hecho Sin la camarita Ya en el En el hichil como tal No Veía algo Eso esto Está rotando por el cobre Aparentemente Yo voy a sacarlo A ver Si fue que la junta Se movió cuando me lo puse Porque carajo La junta se quedó pegada abajo No me dice nada Todas se quedaron pegadas abajo Mira Yo creo que ese Yo creo que Ahí estaba el link En la misma esquina Pero por qué carajo La esquina de atrás Esta Hay caso Hay caso Hay caso Sí señor Sí señor Porque tal Esta batería está muerta Ya no Joro Es más Vamos Vaya 3 voltios Papillo Esta batería Tiene 3 voltios What Esa cabrana se murió Se tiene que haber quedado una luz prendida Se tiene que haber quedado una luz prendida No puede ser So Este braque que le hice a este carro Ya lo saqué Pero que agarra Una reserva de agua Se partió So Tengo que hacerle otro So Voy a eso Hacerle Otro braque No sé como día No me he partido esto Pero se partió Tenemos que Hacerle otro Cuidado Que lo trazo Porque ya 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 es braque Yo lo había fabricado Tengo que hacerle otra vez Ya el motor está en temperatura Está en IDOL Tenemos presión en IDOL de 20 Esto está perfecto Debe estar cualquier cosa por encima de 14 Está perfecto Y a 2.500 a 10 Manteniéndolo Se prepa 60 Y cualquier cosa por encima de 43 Está perfecto Pero la presión en el aceite está bella No me cae No jodimos con los pecos esto Ending over pressure Ending over pressure y Y... Este... Este... Downfacer What the fuck? ¿Por qué ganas un drive? El neustro no dio problema Y salimos y dio problema Este... Estoy chequeando este carro Este carro fucking carro Este carro anoche Le hice la prueba de presión de aceite Todo salió perfecto En la prueba de presión de aceite Lo tuve aquí prendido Esperando que el aceite llegara a 180 grados Para hacer la prueba ahí La prueba salió perfecta en todo Este... Montó todo para atrás Do es diversa Voy saliendo Cuando voy por allí Paquete Chequenjin otra vez Que no tiene presión de aceite Y que el banco uno Tiene problema con el Downfacer So... Aquí tengo El... Solenoide Del BTC de ese banco Que pues vamos a ver Si... Si este carro no tiene problema Uh... Esto está malo Esto está malo Señoras y señores Esto puede ser el problema Se supone que se haga tic-tic 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 Vamos a chequear este Señoras y señores Encontramos el problema Que se supone 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 que otra cosa que este carro tiene mala es el tacómetro como que se desincroniza curiosamente hace poco leía algo sobre eso y ahora mismo no me acuerdo que cago cuando eso pasaba alguien le estaba pasando y comentó y no me acuerdo que cara ahora me salió el nivel como es y no me salió el nivel de la edad de la ciudad y no me salió el nivel de la edad de la ciudad bello, bello, bello lo que siento claro aquí es transmisión, es lo que yo siento un poco extraño es como si estuvieran neutro ahora mismo yo te lo dije, yo le dije mira yo voy a vender la mía, flexplay, carlan y todo, eso de sacarlo del fin y ponerlo en este, obviamente son un par de pesos, pero le está que vamos a ver si lo va a vender el carro, si lo va a vender pues no vale la pena que le metan chavado en eso, si se va a quedar con el, si mira donde la gente se pone a virar, sale en una curva yo quiero auto sound, porque ayer compre las cojeas de este carro, pero lo que tenían era una, no tenían la otra, me la pidieron quedaron en llamarme, no me llamaron, yo llamé ahora a ver porque no me habían llamado y me dijeron que ya estaba allí so, voy a matar los pájaros de un tiro, voy a buscar la cojea que me falta de este y me voy a vender ese carro, porque está humillando todavía por el lado del chofer que fue algo que yo arreglé digo, el único sitio por donde yo pensaba que podía estar botando era poder coger la válvula de la quina de atrás este, y yo saque el cover, reselle, puse y no sé si el aumentín que está saliendo todavía es de aceite viejo que haya caído ahí, o es que todavía está botando aceite por ahí necesito usar el carro para si es aceite viejo que lo queme, lo cabe de quemar so, voy a ir en el carro a buscar esa cola allá fíjate, que no hay humo no hay humo, let's go let's go bueno, llegamos voy ahora a montar las cojeras de ese otro carro prenderlo, verificar si prende, porque claro, ese carro esas embuchaderas que coge el starteando, a veces no quiere prender digo, así estaba antes, vamos a ver ya que estamos set vamos a ver cuánto humo está saliendo por ahí si es que está saliendo alguno cuando llegué a otro son no había casi humo todavía huele pero está saliendo nada si está saliendo algo, no lo estoy viendo so, definitivamente ya esto está fixed en cuestión de de todo entonces esta es la de alternador paro este ok no me digas que estos cabrones me dieron la que no es este apretó demasiado este no apretado no me digas que este esta tipa me dio el esto que no es porque este tensor ya llegó ya apretó este tengo que soltar un chispito apretó demasiado para calle otra vez que me cago en la pocha esta 1180 tengo que llevarla de vuelta fue la que me dieron ayer la normal que joderse 11.75 5mm menos eso tampoco va a servir ok todas las cortadas que hice son estas mismas eso porque porque no cae que hay diferente aquí a ver si la bomba power steering o el alternador tienen algún tipo de ajuste pero no lo tienen y está puesto donde tiene que ir y el bracket de tensor está puesto donde tiene que ir y efectivamente ya está maxiado lo más que él puede subir no entiendo por qué puñeta la cojeda queda muy larga si es la que manda según un autosom es la que manda pero no es la que manda está muy larga está demasiado larga 6.3 oh mirá esta 4.50 dice de agosto 1.2006 a noviembre 1.2006 por qué especifica esa fecha será que hubo un pequeño cambio ahí porque esta dice de agosto 1.2005 a julio 31.2006 pero es 4.65 la fecha la pega con esta ah no 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 esta es de 2006.2006 pero es que este cajo es noviembre de 2005 pero caería bajo esta solucí voy a devolver esta y a ver si tienen que la busque manual porque por cajo no va a salir porque no la tienen en la página solo va a salir por cajo ahora estoy esperando ahora vienen a buscar acá que joderse mano este el dueño de este carro esta por acá por el área y lo voy a venir a buscar tengo que montarle el el cover y voy a montar el cover y y la baja entonces tenemos el aceite en punto Perfecto, no hay absolutamente nada Perfecto, ahora si lo dejamos ahí